Uff, que bien que esa bomba era nuestra Vámonos, yo quiero que esto es cero La cauta es bomba, huevón Maestra, ¿no? Puta increíble Oh, mierda Empezamos así, empezamos bien, empezamos bien Estamos bien Uff Cómo será que estaba ahí, mono A la mierda A la mierda Otra vez Uff No sé, ¿no podes como que aguantar un poquito? ¡Nadio! 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 ¡Dimelo para mí! ¡Nadio! ¡Nadio! ¡No! 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 ¡Nadio! ¡Que vivo! Que robo Que vivo Que robo Me lo vas a quedar Hay una bomba, hay una bomba, hay una bomba atrás de ustedes Ten cuidado No murió nadie Putan los 3, ahora sí Bien Un poquito Ya no podemos más No Lo maté Que vivo Ay 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 Bala Bala Mierda Es un terrible No tengo que ver No tengo que ver Lo hizo a propósito para dar dos puntos No Toda No 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 Estúpido No puedo creer No 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 No